Les presento Finca Las Nubes, bodega propiedad de José Luz Muñar... ...que proviene de Salta, de los Valles Calchaquíes... ...este rosado proviene de una zona que se llama El Divisadero... ...su nombre se debe a que desde ahí se divisa todo Cafayate... ...y en este caso vamos a degustar un rosado... ...que es un blend de Malbec Cabernet... ...70% Malbec, 30% Cabernet... ...es un rosado con bastante intensidad... ...en nariz sumamente frutal... ...me recuerda a las cerezas, a la frutilla, a los frutos negros... ...y en boca es sumamente armonioso... ...es un vino que en particular me gusta tomarlo como aperitivo... ...y por qué no acompañar paellas, ensaladas... ...no dejen de probarlo. ¡Suscríbete al canal! ... ...